Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la Navidad y el Príncipe Harry. Así es. Según los informes, el Príncipe Harry fue confundido con un vendedor de árboles de Navidad por un niño emocionado que se le acercó mientras estaba de compras con su esposa, Meghan Markle. Se dice que la divertida confusión ocurrió el martes, cuando el duque y la duquesa de Sussex estaban buscando un árbol para su mansión en Montecito, California, donde pasaran su primera Navidad desde que renunciaron como miembros de la realeza trabajadora chambeadora. Según el vendedor James Almaguer, quien dijo que trabaja en el lote de árboles, la pareja habría pasado desapercibida, pero un niño se acercó a Harry en busca de ayuda. Meghan y el Príncipe Harry vinieron a mi trabajo hoy y les vendimos su árbol de Navidad, tuiteó el vendedor. Fue decepcionante, pero una experiencia muy, muy interesante. James, cuyo nombre de usuario en Twitter es arroba imajames, afirmó que la pareja había hecho arreglos para que despejaran el área, pero que todavía había otra familia dentro cuando llegaron. Teníamos nuestro lote vacío cuando llegaron allí. Su agente los promovió en un buen momento para que vinieran en lugar de que nosotros los cerráramos, explicó. Había una familia allí y su hijo pequeño, emocionado, corrió a través de los árboles hacia Harry y le preguntó si trabajaba aquí sin saber quién era. James no tenía más que cosas agradables que decir sobre los Sussex. Parecen gente muy agradable, honestamente. Eso dijo. Meghan suena muy amable y Harry sonó y actuó como un chico relajado. Honestamente, estoy muy contento de que les hayan gustado nuestros árboles. Conseguimos lo mejor que pudimos conseguir. Muy agradecido. Se sabe que Harry y Meghan estaban en Big Wave Dave's Christmas Trees and Pumpkin Patch, una tienda que se instaló con carpas en el estacionamiento de una tienda por departamentos Macy's en Santa Bárbara. El vendedor de árboles se encuentra a unas 8 millas de la extensa casa de la pareja en Montecito. Según el sitio web Big Wave Dave, la tienda tiene varios tipos de árboles, incluidos los abetos Douglas, Noble, Fraser, Grant y Norman. Los precios varían según el tipo y el tamaño. Bueno, sin duda una divertida confusión, pero no podemos culpar al niño, ya que después de todo, con esa barba Harry parece un ayudante de Santa Claus. Bueno y ahora cambiemos de tema, vámonos hasta Mónaco. La ausencia de Estefanía de Mónaco el pasado 19 de noviembre, Día Nacional de Mónaco, despertó a algunos interrogantes sobre el estado de la princesa. Pero Estefanía ha vuelto. Ha concedido una entrevista televisiva al programa Mónaco Info, de la Televisión Nacional Monegasca, con motivo del Día Mundial contra el Sida, celebrado el día 1 de diciembre. La hija de Rainiero y Grace Kelly preside desde 2004 Fight AIDS Mónaco, una ONG dedicada a la lucha contra la enfermedad. Y en su reaparición ante los medios habló de sus próximas actividades, incluyendo el encendido del árbol de Navidad en el puerto de Mónaco. Y en su reaparición ante los medios habló de sus próximas actividades, incluyendo el encendido del árbol de Navidad en el puerto de Mónaco, esto el día 4 de diciembre, para recaudar fondos. Todos estamos afectados por la pandemia, pero nuestros voluntarios siguen al pie del cañón, declaró ella. La princesa lucía al natural, sin maquillaje y con un sencillo abrigo gris. Habló de su fundación y de su activismo contra esta enfermedad, en lo que empezó a implicarse en 1988. En estos años, Estefani ha organizado galas, actividades públicas y ha implicado al resto de la familia real de Mónaco y a los mayores representantes de la sociedad del Principado en esta causa. Este año también ha contado con el apoyo con la participación del equipo de fútbol AS Mónaco, que cubrió todo su campo con un enorme lazo rojo. Y bueno, aunque el apoyo moral se agradece y las buenas vibras no caen mal, también el dinerito ayuda mucho, y Estefanía se dirigió directamente al pueblo de Mónaco, a los habitantes de Mónaco, ya que Mónaco es el primero en casi todos los indicadores de riqueza mundiales con un Producto Interno Bruto per cápita de casi 160.000 euros al año. Y bueno, les pidió su colaboración y contribuciones para evitar la caída de una segunda espada de Damocles, la que pende sobre las cabezas de los enfermos de SIDA en tiempos de pandemia de coronavirus. Mónaco, señaló con orgullo, está haciendo más que países mucho más grandes en la lucha contra el VIH y lo ha hecho durante años. Hemos luchado para abrir los corazones, las miradas y las almas. ¡Bravo, Mónaco! dijo la princesa. Bueno, ahora daremos un viaje por el túnel del tiempo para llegar a la época, a la era de Diana, de Diana la princesa de Gales. Ser un miembro de la realeza significa que la vida de una persona que pertenece a esta esfera de la vida está documentada con mucho más detalle que la de una familia normal. Si bien la mayoría de las familias tienen su baúl de los recuerdos atiborrados de montones de tarjetas de Navidad y fotografías y otro tipo de recuerditos en algún lugar, es probable que estos artículos no tengan mucha importancia para aquellos que no pertenezcan a nuestra familia. Pero para la familia real, sin embargo, estos recuerdos se convierten en parte de la historia nacional de la historia de ese país, y los miembros del público sienten un profundo sentido de conexión con las figuras involucradas. Tomemos, por ejemplo, un video recientemente revelado de un adorable intercambio entre el príncipe William, ahora duque de Cambridge, y su madre, la difunta Diana, princesa de Gales, que ha demostrado ser un éxito entre los fanáticos de la realeza. El clip, el video, ha circulado ampliamente en redes sociales en medio del gran resurgimiento del interés hacia la princesa Diana en los últimos tiempos, atribuible claro a la serie reciente de The Crown a la cuarta temporada. El video, que data de la década de 1980, muestra a William, de tres años, dándole una mano a su madre durante una sesión de fotos familiar. Se puede ver al niño sosteniendo una borla y acariciando suavemente la nariz y las mejillas de su madre, retocando su maquillaje mientras ella se sienta pacientemente. La sesión de fotos de 1985 para la que se están preparando, capturada por Tim Graham, crearía algunas de las imágenes más icónicas de la joven familia. Un William y su entonces hermano de un año, el príncipe Harry, ahora duque de Sussex, posando junto a un piano con su madre y el príncipe Carlos. Con el mismo atuendo, en el video que en las fotos finales, se puede ver a Diana con una blusa de lunares azul claro con cuello en UV y mangas sueltas arrugando la nariz, sonriendo y charlando. Mientras tanto, William, vestido con una camisa cuadros y unos alegres pantalones cortos rojos, está trabajando duro con la borla de maquillaje. El video ha deleitado a los fans de la realeza, atrayendo comentarios muy positivos. Este pequeño video es un extracto de un video más largo tras de escena de la sesión de fotos oficial, que muestra cuánto se divirtieron los pequeños príncipes ese día. Bueno y ahora vámonos hasta Londres, con malas noticias para la reina Isabel II. La reina Isabel se ha despedido de uno de sus amados compañeros. Vulcan, el perro de la monarca, murió en el castillo de Windsor, donde ella y el príncipe Felipe se habían hospedado en medio de la pandemia. Vulcan era un dorgi, una mezcla entre un corgi y un perro salchicha. La muerte de Vulcan deja a la reina con un solo perro, otro dorgi llamado Candy. Vulcan fue uno de los cuatro perros que protagonizó junto a la reina un sorprendente conjunto de retratos tomados para su 90 cumpleaños por la famosa fotógrafa Annie Legovitz. La reina es conocida por su amor por los corgis, pero su último perro de la raza, Whisper, murió en 2018. Ella había heredado a Whisper en 2016 de Bill Fenwick, un ex guardabosques en Sandringham después de la muerte de Fenwick. Su difunta esposa Nancy solía cuidar a los perros cuando la reina viajaba. La muerte de Whisper sigue a la de Willow, la última de una línea que desciende de su corgi original, Susan, que murió en abril de 2018. Cuando era una joven princesa, la futura monarca recibió a Susan en su cumpleaños número 18, pero fue su padre, el rey Jorge VI, quien introdujo el primero de los perros de patas cortas en la familia con un corgi llamado Dookie en 1933. Un segundo, Jane, se agregó, y cuando tuvo una camada de cachorros, se mantuvieron dos, llamadas Crackers y Carol. Los peludos compañeros que viajarían con la reina entre sus distintas casas son sinónimos de la soberana, y muñecos de perritos están incluso a la venta en las tiendas del palacio. La reina Isabel dijo anteriormente que no quería tener más perros, en parte porque corría el riesgo de tropezar con una de las mascotas, y también porque no quería dejar a ningún perro joven atrás. El fallecimiento de Vulcan se produce pocas semanas después de que el príncipe William y Kate Milton lloraran la muerte de su perro familiar, un cocker spaniel llamado Lupo. Bueno y ahora vamos hasta España con Leticia de España, con la reina de este país. La reina Leticia demostró que hablaba en serio, literalmente, cuando el día 4 de diciembre ayer se presentó a una reunión de trabajo luciendo un traje con pantalón negro. La real madre, la Royal, de 48 años, combinó su elegante look con un acogedor abrigo gris y relucientes zapatos de color bronce de tacón alto al llegar a la Real Academia de la Lengua Española en Madrid. La ex periodista Leticia asistió a un debate organizado por la Fundeur Rae, que se fundó en febrero de 2005 para promover el uso adecuado del español en los medios de comunicación. Con un aspecto típicamente elegante, Leticia llevaba su cabello recogido en una cola de caballo ordenada y lucía solo una pizca de maquillaje para resaltar sus ojos. Llevaba su cubierta facial o mascarilla, de acuerdo con las pautas de seguridad españolas, para detener la propagación del coronavirus. Prefiriendo las joyas sobrias a las piezas llamativas, optó por un discreto par de pendientes o aretes. Leticia saludó a la multitud de fanáticos que habían aparecido fuera del evento, el cual se llevó a cabo en la Real Academia Española, también conocida como RAE. Fundada en 1713, desde entonces ha contribuido a la expansión y conservación de la unidad del idioma español. Bueno, ahora hablemos de la reina Isabel II y una oportunidad de empleo reciente. La reina Isabel II estuvo buscando nuevo personal para la atención de su apretada agenda. La noticia la dio a conocer la Casa Real a través de su cuenta en LinkedIn. La monarca de los 24 años busca una persona que viaje a su lado a cada uno de los eventos a los que deba acudir. La solicitud publicada en la red social recibió 200 aspirantes en pocas horas. Quien logre quedarse con el cargo ganará aproximadamente 50 mil dólares y hasta más si cumple con los requisitos para estar asistiendo a la reina Isabel II. Entre los requisitos que se buscan para este fiel asistente de la reina, destacan el de haber brindado apoyo a personas de nivel directivo. Otras habilidades que deberá tener el asistente son las relaciones interpersonales y de comunicación, las cuales se requieren para relacionarse con las altas esferas de la realeza. Además, quien acompaña a la reina como su asistente debe tener la capacidad de relacionarse con personas de cualquier ámbito. Y un dato llamativo y necesario, tiene que ser capaz de mantener la calma en situaciones tensas. La publicación en la red social de empleos para trabajar junto a la reina recibió más de 200 solicitudes. Uno de los requisitos más importantes es la disponibilidad de viajar para cumplir con todos los compromisos de la corona. Esta solicitud de asistente estuvo disponible hasta el 4 de diciembre. Bueno, y ahora cambiemos de tema. Hablemos del príncipe Harry, así es, el esposo de Meghan Markle. El duque de Sussex habló sobre el poder del espíritu humano en un video promocional para un nuevo sitio educativo para un documental de Netflix. El príncipe Harry, de 36 años, que actualmente está viviendo en Montecito, California, hizo su debut en Netflix en el documental Rising Phoenix, que fue lanzado en agosto y comparte la historia detrás de los Juegos Paralímpicos. El duque y la duquesa incursionaron en Hollywood después de deshacerse de los deberes reales en marzo, firmando un mega acuerdo con Netflix para brindar esperanza e inspiración, como se dijo en su momento, y que se cree que vale hasta 150 millones de dólares. En el video, que se convirtió en un sitio web junto con recursos educativos y un enlace para ver la película, el príncipe Harry cita a la esgrimista italiana Bebe Vio, diciendo todo es imposible al principio, solo tienes que intentarlo. Este es un mensaje que debe escucharse en todos los rincones del mundo. Durante este pequeño video, el duque dijo Rising Phoenix es una película con un mensaje que nunca ha sido más importante para nosotros, el poder del espíritu humano para romper barreras y empujarnos más allá de lo que a menudo se considera imposible. Creo que hay mucho que aprender de esta historia. El príncipe Harry continúa hablando sobre la importancia del deporte y dice, por eso estoy tan emocionado con este sitio educativo que tiene lecciones y materiales de lectura para que todos aprendan más. Esta película demuestra nuestra capacidad humana más que nuestra discapacidad. Y continuó diciendo, gran parte de la vida actual se basa en nuestras diferencias, pero no tiene por qué ser así. Tenemos todo lo que necesitamos para ser más comprensivos, compasivos y solidarios, y para encontrar inspiración en los demás. Bueno, ahora cambiamos de tema, hablemos de la reina Isabel II. La reina fue recibida con amplias reverencias cuando celebró su primera audiencia diplomática virtual para reunirse con embajadores extranjeros en el palacio de Buckingham a través de una videollamada desde el castillo de Windsor el día de ayer, 4 de diciembre. Siguiendo la tradición, tres embajadores presentaron sus credenciales a la monarca, pero haciendo uso de un enlace de video organizado de acuerdo con los consejos médicos. A pesar de la modernidad del evento, los embajadores saludaron a la reina con reverencias como es tradicional al encontrarse con ella. Su majestad británica de 94 años se ha alojado con el príncipe Felipe de 99 en la residencia de Berkshire durante la pandemia, y anunció a principios de esta semana que permanecerán en el castillo de Windsor durante la Navidad, renunciando a la reunión real anual en Sandringham. Un portavoz del palacio de Buckingham dijo, las audiencias diplomáticas son una parte tradicional y de larga data del papel del monarca y la esperanza siempre ha sido reiniciarlas lo antes posible. Se consideraron una variedad de opciones de acuerdo con las pautas actuales para reintroducir audiencias diplomáticas mientras se conservan algunos de los elementos ceremoniales establecidos desde hace mucho tiempo, como el uso del palacio de Buckingham. La reina celebró tres audiencias diplomáticas separadas con Sophie Katsarava, embajadora de Georgia, Gilda Costa, embajadora de Timor Leste, también conocido como Timor Oriental, y Ferenc Kumin, embajador de Hungría, y su esposa Victoria Kumin. Bueno y ahora cambiemos de tema, hablemos de los duques de Sussex y el rumor que está en el aire sobre que es probable que pierdan sus títulos de sus altezas reales en 2021. Todo apunta a que el duque y la duquesa de Sussex están haciendo planes para quedarse de forma definitiva en Estados Unidos para echar raíces con este proceso iniciando ya seriamente en 2021, el año que entra. La única razón, el único motivo por el cual tuvieran que regresar a Reino Unido en 2021 sería por el juicio en la demanda de Meghan contra el diario Mail on Sunday, que está programado tentativamente para el próximo noviembre. Por supuesto, habrá especulaciones sobre si Harry y Meghan regresarán o serán invitados para Trooping the Color o Ascot, o las fiestas en el Jardín del Palacio el próximo verano. Pero bueno, todo apunta a que esto ya está superado, ya no es algo que ronda en sus cabezas. Pero no debemos olvidar esto, que la familia real tiene pendiente con ellos una revisión, la revisión de un año de prueba que está sobre las cabezas de ellos como una espada de Damocles. Esta revisión, este periodo de un año, fue idea de la reina y del príncipe Carlos. El príncipe Harry quería resolverlo todo en marzo pasado sin dejar cabos sueltos, pero los miembros de la realeza mayor insistieron en un periodo de reflexión de un año, el cual en cierta forma fue diseñado como una escotilla de escape o de salvamento o de rescate. En caso de que pensará las cosas mejor, Harry prefiriera dejar a su esposa y encontrar una manera de regresar al Reino Unido. Pero bueno, los Windsor y las personas que les apoyan, sus asistentes y cortesanos, sin duda han estado evaluando el desempeño de los duques de Sussex durante este periodo de prueba, para la posterior revisión de su estatus futuro. Sobre este asunto, Robert Lacey, el escritor que trabaja para la serie The Crown de Netflix, mencionó, el príncipe Harry y Meghan Markle pueden perder sus títulos reales el próximo marzo y hay algunos indicadores de que esto podría suceder. Es poco probable que la reina despoje directamente al duque y la duquesa de Sussex de sus títulos reales porque esto podría dañar tanto la reputación de la pareja como la de la corona, corona a la cual la reina Isabel prometió proteger. Cuando Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales en marzo de este año, se informó que la reina dijo que revisaría su posición dentro de un año. Esta revisión se realizará claro en marzo de 2021. Si la pareja perdiera sus títulos reales, significaría que se formalizarían como ciudadanos privados. Ya no se les podría llamar altezas reales. El experto real y autor Robert Lacey ha dicho que si la revisión decide que la pareja no puede seguir trabajando como miembros de la realeza, entonces es muy probable que pierdan sus títulos de su alteza real, como se informó anteriormente en un diario en Inglaterra, el diario Express. El señor Lacey explicó, actualmente ellos sí tienen el título de su alteza real, pero eligen no usarlo. No es que tengan prohibido usarlo. Si esto continúa en el futuro, creo que se presentará de la misma manera. Eligen ser ya no miembros de la realeza sin que signifique que renuncien a sus títulos. Agregó a Robert Lacey que la reina les ha otorgado estos títulos y que el mundo está lleno de personas que tienen títulos británicos y aún así son libres de hacer lo que quieran. En otras palabras, Harry y Meghan pueden tener los títulos, pero nunca los usan realmente, especialmente porque ya son conocidos por muchas personas en todo el mundo. Nigel Cothorn, también autor de la realeza, especialista en temas royales, dijo que no cree que el duque y la duquesa de Sussex renuncien a sus títulos por su propia voluntad, porque esto podría considerarse muy ofensivo para la reina. Este experto le dijo al diario The Express, no creo que exista la más mínima posibilidad de que los Sussex renuncien a sus títulos. Fueron un regalo de bodas de la reina para la pareja casada, y sería un gesto muy ingrato renunciar a estos títulos, ya que de hecho sería un desaire para la abuela de Harry, la reina. Bueno, y hay quienes opinan que estos expertos reales realmente están combinando diferentes temas. En marzo de este año, la reina básicamente le dijo a Harry y Meghan que no pueden denominarse a sí mismos como royals, como el caso de Sussex Royals, y que no pueden usar sus títulos de su alteza real para negocios. Lacey parece estar diciendo que en marzo de 2021 la remoción de los títulos de sus altezas reales podría formalizarse hasta cierto punto, lo cual probablemente suceda. Lo que no se cree que suceda es que la reina haga algún movimiento para eliminar los títulos de los Sussex. A los Sussex le sucederá algo muy parecido a lo que sucedió a Diana después del divorcio a Diana de Gales. Se eliminó su tratamiento de su alteza real y se convirtió en Diana, princesa de Gales. Ahora sí, este divorcio, pero el divorcio de Harry y Meghan del clan de los Windsor, probablemente hará que se les llame Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex sin su alteza real. Y algunas personas han comentado sobre este tema, usuarios de redes sociales. Por ejemplo, uno dijo, ¿Cómo justificarían dejar que la princesa Michael de Kent o el príncipe Andrés se quedaran con los suyos, hablando de sus títulos o tratamientos de alteza real, mientras los quitan a los Sussex? Andrés fue esencialmente despedido, pero aún así se le permitió quedarse con el suyo. La princesa Michael de Kent nunca fue una miembro de la realeza que trabajaba y usa su título de su alteza real en empresas comerciales. Diana dejó a la familia en un sentido legal. No creo que se lo quiten a otros para justificar haciéndolo a los Sussex, pero me pregunto si la reina creará una designación diferente. Esto se pregunta de este usuario de redes sociales. Bueno, ahora hablemos del príncipe William, el duque de Cambridge, quien hizo entrega virtualmente, claro, de forma virtual, de un premio a Hipólito Lima de Santo Tomé y Príncipe, quien es el ganador del premio Príncipe William a la conservación en África en el año 2020. Hipólito Lima ha dedicado 26 años de su vida a la conservación de tortugas marinas, protegiendo a las hembras de tortugas marinas y sus nidos, monitoreando las playas de anidación, capacitando a guardabosques locales y empoderando a las comunidades locales para que se conviertan en guardianes de las tortugas marinas y líderes de conservación. Su liderazgo ha sido crucial para presionar al gobierno para que establezca una legislación que brinde protección a las tortugas marinas en el archipiélago. Esta nueva legislación declara una prohibición total de la captura, posesión y venta de todas las especies de tortugas marinas y sus subproductos, así como la alteración de los hábitats de anidación. Ha dedicado toda su vida a restaurar y preservar lo que su padre una vez destruyó. Pues anteriormente los pescadores de la zona se dedicaban a capturar tortugas, tortugas las cuales ahora protegen. Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir en el video de la comida favorita del príncipe George y entrevista a la actriz Dating Doherty quien interpretó a Anna and the Crown. María Sánchez León escribió, Francisco Javier Luna opinó, Buenas y variadas noticias Tony, desde pequeño el príncipe George va adquiriendo buenos gustos para comer, muy asombrosa la afición literaria de la reina de Dinamarca, saludos. Saludos Francisco. Lilian Lille opinó, Alba Godoy escribió, En serio, Diana revolucionó la serie, se desempolvó lo que la realeza británica no quería remover, 2020 sigue sorprendiendo. Mercedes Torres opinó, Buenas noches señor Tony, me encanta George, está definiendo sus gustos, va a tener carácter, saludos. Mab B opinó, Me encanta el personaje de Anna and the Crown, lo que me hace pensar cuánto de la verdadera personalidad de la princesa Anna muestra la serie. Maite A.B.H.I. escribió, Tony, me causas risa con eso de la reina regañada, interesantes datos de la realeza europea, gracias. Gracias a ti Maite. Adriana García Cervantes opinó, Tony, tú puedes hablar de cualquier tema, simplemente porque te preparas para ello. Besos desde Ciudad de México. Muchas gracias Adriana y saludos hasta Ciudad de México. Rocío Rodríguez opinó, Eso sí es verdad, no es por nada pero jamás oímos a Melania, Melania Trump, hablar de nadie ni renegando, con todo lo pesado que es Trump, siempre hasta el día de hoy se mantuvo a la altura, nada de berrinches ni cosas por el estilo que ya sabemos, jajajaja. Heather Freedom opinó, La princesa Anna me parece una mujer muy interesante, trabajadora, fuerte de carácter, apegada a la tradición inglesa y cercana a su madre como hija y como súbdito. Sara Hernández opinó, Me encanta George, como es, y pienso que le ha de encantar cocinar. Y The Crown, la actriz, si se parece a Anna. Saludos Tony y buenas noches. Buenas noches Sara y saludos también. Claudia Moreno opina, Muy buenas noches Tony, muchas gracias, muchísima información, hay de todo un poco o un mucho. Saludos. Muchas gracias a ti Claudia y saludos también. Rima y Reign Mezán escribió, La princesa Anna me empezó a caer bien por dos series, The Crown y The Windsors. En ambas es la típica amargada simpática. Con el reportaje de la comida favorita de los hijos de William y Kate me ha dado hambre y tengo antojo de pasta a la carbonara. Rocío Rodríguez opina, del resto todos los comentarios muy buenos. Marlene Adame escribe, No entiendo el odio hacia Megan, ya las quiero ver a las que critican su cuerpo que estén más bellas y de buen cuerpo. Rocío Rodríguez escribe, Tony, no entiendo por qué siempre que hablan de las personas mencionan sus edades, no entiendo por qué, a mí personalmente me parece una costumbre de mal gusto, debe ser que en Colombia no se acostumbra, jajajaja. Y yo le respondí a Rocío Rodríguez que lo acostumbran los diarios ingleses y se hace de forma continua porque siempre hay lectores nuevos que desconocen esos detalles, detalles como la edad de las personas de las cuales se habla en esos textos. Si hicieran los diarios las notas solo pensando en los fans de la realeza o gente familiarizada, la gente nueva, los nuevos lectores perderían interés por no contar con información detallada. Y Alba Godoy me manda saludos, saludos Tony, bueno saludos también para ti, Alba Godoy. Bueno y esto es todo por el día de hoy, y recuerda que el día de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video, ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.